Esta circunstancia verdaderamente interesante y miren, por supuesto que ya salí, le pido al equipo que por favor nos grave en los medios de comunicación corporativos, pues andan ahí con su drama de que supuestamente vamos a estar muy afectados por este paro. Por ejemplo, el Universal hasta dedica una nota que le voy a mandar en estos momentos a don David, la que aseguran, la que dan a conocer qué se afecta y qué no se afecta. ¿Qué separos del Poder Judicial? ¿Qué servicios y trámites se verán afectados y cuáles no? Yo insisto, de hecho, le voy a pedir a don David que me vaya preparando si es tan amable el clip, ahora le voy a decir cuál, el 11, don David, de clip 11, por favor, si estoy tan amable, prepárenme el clip 11. Porque los medios de comunicación corporativos están manejando la idea de que bueno, pues ya se acabó la justicia para México. Olvide usted de la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, porque ya no va a trabajar el Poder Judicial que también sirve a los mexicanos. Nótese mi sarcasmo, ¿no? Ahí le va una nota que publica Anacaren Velázquez o Velázquez, porque miren, ni a su apellido le puso le puso acento. Qué barbaridad, no sé, no sé si sea Velázquez, ¿no? Porque no le pusieron acento a Velázquez, es palabra grave que termina en consonante. Pues tendría que ser, si es Velázquez, pues tendría que llevar acento en Velázquez, ¿no? Que no se la pusieron, no sé por qué, ni a su apellido. Mire, a mí desde la primera vez me decían, ¿no? Que hay muchos niños, Toño, que no les gusta poner acentos, ¿no? Y está bien, pues cada quien lo que hace, al menos que se pongan los acentos a su nombre. Yo me llamo José Antonio Ruiz Hernández, entonces pues le pongo acento a José y a Hernández. A Ruiz nunca se le pone acento, ¿eh? Es otra cosa. No se le puede poner acento a Ruiz por regla ortográfica. Usted escríbalo como quiera, pues, ¿no? Pero Ruiz nunca lleva acento. Y hay mucha gente que me dice, Toño, es que a mí me lo pusieron así en el registro civil, pues está mal. Esa es palabra aguda que termina en consonante. No puede llevar acento Ruiz, ¿no? Por ejemplo. Pero hay gente que se lo pone. Se respeta, se respeta. Mi punto aquí es que al menos ponganle acento a su apellido, ¿no? Lo que nos decían en la primaria. Niños, a ver, si no les gustan poner acentos, los vamos a reprobar, ¿no? Pero además de eso, pues al menos ponganle acento a sus apellidos. No como Ana Karen Velásquez, el periódico El Universal, pero luego, con mucho respeto, es de broma, es de bromi, bromi. Dicen, luego de que el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial anunciara un paro nacional a partir de este jueves 19 de octubre y hasta el martes 24 de octubre como protesta por la extinción del TSEF y de ahí comisos, algunas personas han expresado su inquietud sobre los servicios y trámites que se verían afectados. En entrevista con Ciro Gómez, le iba, ah, mire, ya cayó el 20, para Imagen Noticias, Jesús Alberto González Pimentel, secretario del sindicato, ya ve que esa es la coda de los malandros, expresó que con este paro inédito se verán afectados algunos servicios como son los administrativos y de oficina. El líder sindical detalló que va a parar todo, con excepción de las urgencias en los juicios penales, lo que llegue a la defensoría que también sea urgente. Al preguntarle cuáles eran los casos extraordinarios que no se verían afectados este martes, el líder mencionó los casos de personas desaparecidas, amparos y órdenes de aprehensión. Tenemos un compromiso con la sociedad. Sí, cómo no, se nota, ¿eh? Se nota. Dice, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación se irán a paro nacional de labores hasta el próximo 24 de octubre, según confirmó el sindicato a través de un comunicado. En un escrito se detalla que todas las secciones sindicales llevarán a cabo un paro nacional a partir del jueves 19 de octubre y hasta el 24 de octubre, cuando culmine la participación del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional en parlamento abierto en la Cámara de Diputados. Pues, bueno, pues ahí está, mire, le ponen ahí qué se puede, qué no se puede, qué no sé qué, no sé cuánto. Pero, pues, esa es la realidad. Yo no sé usted si se siente desamparado ahora que el Poder Judicial se va de huelga, ¿no? Bueno, escríbanos aquí en el chat, a ver, don David, ¿hay alguien que se sienta desamparado de que no, en estos momentos no haya Poder Judicial, según esto, que se hayan ido a la huelga? ¿Nos puede leer ahí, por favor, si hay algún mensaje de una persona que dice yo, por favor, no puedo salir adelante sin el Poder Judicial, don David? Pues, la verdad, mira, ahí estoy viendo que están escribiendo, ya los veo marchando en sus camionetas blindadas, pagadas por el pueblo. Es lo que dice por ahí Feli Almanza. Vamos a ver si hay más comentarios por ahí. Dice, por ahí, que se larguen, dice María Ramírez. Por ahí, dice María Ramírez nuevamente, dice, ya no habrá quien libere delincuentes. Lo dice sarcásticamente, obviamente. Que no regresen, dice María Rosas. Otros por ahí, dice, Maena Flores. No hay diferencia. Pues, nos sentimos muy bien, dice Eva María Sánchez. Yo no me siento desesperada, dice Ana María. Bueno, me imagino que es Ana María. Ana M. Rivera. No desampara algo. O...